¿Quién le paga al abogado en la República Dominicana? ¿De qué se mantiene el abogado de la República Dominicana? ¿Quién le paga? ¿Aquiel que lo contrata? ¿O aquella parte que perdió injusticia? ¿Quién le paga al abogado? ¿El deudor que no tiene forma de pagar una deuda principal? ¿Quién le paga al abogado? ¿De qué se mantiene un abogado? ¿Cuándo el abogado va a recibir parte de sus honorarios? ¿Cuándo el deudor pague? ¿Cuándo concluya el caso de injusticia? ¿Después de 15, 10 años, 5 años, de 3 años? ¿Durante ese periodo, qué piensa la familia del abogado? ¿Qué piensa la esposa del abogado? ¿Qué piensan los hijos del abogado? ¿Debe un abogado esperar 10 años para cobrar sus honorarios? ¿Debe un abogado esperar 5 meses, 6 meses? Cuando en realidad hay servicios que pagar, hay que pagar secretaria cada 15 días o mensualmente A esa secretaria hay que pagarle seguridad social Pero el recibo de la electricidad hay que pagarlo mensualmente ¿De qué vive el abogado? ¿De qué se mantiene el abogado? ¿Su oficina tiene aire acondicionado? ¿Y usted sabe cómo es la factura de un aire acondicionado en la República Dominicana? ¿A los abogados tienen todas las puertas abiertas en nuestro sistema financiero nacional? Cuando me refiero en una financiera, en una mueblería, en una institución bancaria ¿Tienen los abogados las puertas abiertas para que ellos se conviertan Además de su ejercicio profesional en extraordinarios emprendedores? ¿Es el inversionista de que se mantiene un abogado? Hay muchos abusadores y abusadoras que contratan al abogado para que él cobre cuando concluya el caso Y el caso concluye a los 14 años Es decir, imagínese que un abogado le nazca a un hijo y dure 14 años para recibir un centavo ¿Qué negocio es ese? ¿Acaso ese es el negocio, como decían por ahí, un negocio del cataperro? Esperar que otro mastique o coma para yo tragar Eso es imposible Los abogados debemos cobrar al instante de ser contratado Quien le paga al abogado es la persona que lo contrata inmediatamente Los abogados no podemos esperar una sentencia, una decisión de un tribunal para cobrar No señor Y tampoco los abogados, eso es un error de muchos abogados Cobrar por resultados Usted no es juez Usted no es fiscal Usted no es policía Usted no es oficial del estado civil Los abogados no podemos cobrar por resultados Oh, y si un tipo mató a otro, asesinó a otro Y usted le dice que le busque 5 millones para sacarlo ¿Y quién dijo eso? ¿Usted está seguro de eso? Entonces, ¿de qué viven los abogados? ¿Quién le paga al abogado? Es importante que nosotros los abogados Aprendamos a cobrar inmediatamente Por cualquier diligencia procesal ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que cobrarle a un deudor que no tiene nada Yo he visto por ahí anuncios de oficinas de abogados Que para mí ellos vienen de Platón De Platón, de Saturno, de la Luna, de otros Pero no de la República Dominicana Porque ellos dicen que ellos le cobran al que sea Y eso es falso Un deudor que no tenga nada El abogado va a aventurar Es por eso que el abogado debe cobrar una parte de sus honorarios Por adelantado Otra situación que se da es Que muchas veces El abogado esperando una sentencia Efectivamente se la dan favorable Y va a cobrar sus honorarios ¿Sabe qué pasa? Que esa persona se muere Oye, ya el abogado cumplió con todos los requisitos Fue leal, íntegro Entonces cuando va a cobrar Se muere quien lo contrata O se muere la persona que fue condenada A esos pagos Entonces si queda el abogado Sin pito y sin flauta Abogado joven Abogado más antiguo Que tiene muchos años cogiendo lucha Los otros abogados Tenemos que pagar electricidad mensualmente Teléfono Tenemos que tener una camisa blanca bonita Una toga bonita Pero todo eso cuesta dinero Los abogados no podemos trabajar sin dinero Porque de que vive nuestra familia De luego Nosotros mismos Nos burlamos Cuando vemos caer un abogado Que la mujer lo sometió Para mantener a sus hijos Y es que no puede Porque en la universidad Tristemente no nos desarrolla Las capacidades financieras Cualquier proyecto Que emprenda un abogado Requiere de dinero El abogado no puede ir En pantalones cortos A una oficina El abogado es maltratado En la mayoría de las oficinas públicas Porque esto es por nombre Si es fulano Tiene toda la puerta abierta Pero no todos los abogados Tenemos un apellido Que abra puerta Eso es una excepción Podemos mencionar quizás Cinco o seis Grandes oficinas de abogados En la República Dominicana Que cuando ellos llegan Tienen todas las puertas abiertas Por su trayectoria Porque tienen 90 años Tienen 80 años Esas oficinas Pero un abogado joven Que vaya a buscar Una simple acta De nacimiento Probablemente Tenga que dar varios viajes Porque cuando la gente Busca un abogado Es porque no lo puede hacer Entonces El abogado Debe de cobrar Por cada diligencia Los abogados Estamos llamados a cobrar Y a cobrar primero Cuando usted como abogado Cobra una deuda Sus honorarios Son los primeros Porque luego el tipo Se da un tiro Y se mata Porque está lleno de deuda Y entonces usted se queda Sin sus honorarios Esta reflexión Que hago No he mencionado Ningún articulado De la legislación En la República Dominicana Nosotros Los abogados Debemos cobrar Por adelantado Debemos cobrar Asesorías Debemos cobrar Consulta Ponga un letrero En su oficina Y usted se dará cuenta Que ya Con ese letrero Que usted va a colocar En su oficina De que usted cobra Consulta Eso va a servir Como un baigón Por decirlo así Son muchos Los que se van a alejar Pero usted va a tener paz El abogado Necesita cobrar bien ¿Quién es que le paga Al abogado En la República Dominicana? Cuando reciba El pago De su cliente El primer dinero Eso Eso es lo suyo No sea tonto Por eso Que a los abogados Le cortan la electricidad Le cortan el cable Están pasando mucho trabajo En los tribunales Esa es la generalidad La excepción Son dos o tres Que Dios lo ha bendecido ¿Verdad? Que Dios lo ha bendecido Con esta sabiduría Pero ellos no No nos la transmiten Entonces Una vez que el abogado Está cobrando bien Puede tener acceso Al sistema financiero A inversiones Entonces Cuando ya esté mayorcito Que no pueda ir A los tribunales El abogado Como no tiene pensión Va a vivir De sus negocios Y de sus inversiones Yo sé que por ahí Hemos aprendido Que abogado Es el que vive De la abogacía Pero En estos tiempos Las cosas han cambiado Es importante Que el abogado Gane dinero Y que haga inversión Que se meta Al mundo De los negocios También Oh Y le vamos a dejar Todo el pastel A lo demás No Hay que tener también Estar en el mundo De los negocios Tener cierto Poder Por decirlo así Así que Muchas gracias Abogados A cobrar bien Y usted Y usted Empresa Amigo Amiga Familia No sean tan abusadores Con ese abogado No sean tan abusadores Que él necesita Yo voy donde fulano Yo voy donde fulano Que me lo hace gratis Abusador Abusadora También hay empresas Que le dicen Aquí hay 100 clientes Y hay 200 millones Para que tú lo cobres Y no le dan Un centavo Con clientes Explotado Abogado Despierta Despertemos Y jamás Volvamos A ponernos La toga Y el birrete Sin tener Dinero En los bolsillos